¿Hay algo malo en mi destino? 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 ¿Puedes pensar que es brujería? A ver, dime. Pues será lo que sea, Sebastián. Pero lo que es seguro es que el destino te está dando una buena señal con esto. Y el destino jamás se equivoca, Sebastián. Jamás se equivoca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay, ay! ¿Qué pasa? ¿De qué gallo están hablando? Pues, ¿de quién va a ser, mamá Pasca? Del gallo Domínguez, Sebastián. Salomé tiene su listón en las manos. ¿Él te lo dio? No, cayó justo en mis pies, mamá Pasca. Fue algo muy extraño. Es el destino, Salomé. El destino que te está poniendo a prueba. Salomé. 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 ¿Qué es esto, Yavanka? No lo sé. ¿Esto? Es un sueño. No es un sueño, Juan. Soy yo. Ay, Dios mío. Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Ay, Dios, Yavanka. ¿Qué es lo que estamos haciendo por el amor de Dios? Lo siento. Perdóname, no pude contenerme. Ay, qué estúpido soy, qué estúpido soy. Yo sabía que esto iba a pasar. No te recrimieras nada, Juan. Tú estabas dormido y yo me acerqué para despertarte. No sé qué me pasó. No pude evitarlo. No solo fuiste tú, Yavanka. Yo también te di ese beso. Eso es lo que me molesta. Yo no debía hacer eso. No puedo hacer eso. Trata de calmarte. Después de todo, solo fue un beso, Juan. ¿Solo un beso? Tú sabes muy bien que no es solo un beso. O bueno, no sé, para ti. Para ti a lo mejor sea solo un beso. No digas eso, Juan. ¿Qué cosa? Que para mí fue solo un beso. Pero si eres tú la que lo estás diciendo. Sí, pero lo digo porque me pones nerviosa con tu actitud. Trata de calmarte, por favor. Yavanka, sabes muy bien que lo único que no puedo hacer en la vida es mentir ni engañar a nadie. Y mucho menos a mí mismo. Estoy nervioso, claro que estoy nervioso. Estoy atormentado, claro que sí. Y no puedo estar de otra forma. Lo siento mucho. Soy una desgraciada. Todo lo que toco lo arruino. Hasta lo poco que quiero termino destrozándolo. Perdóname, Juan. Por favor. Perdóname. ¿Por qué me está pasando esto? Es por esa marca del amor errado que tienes en la mano, Salomé. Que sigue pesando sobre ti y sobre todos nosotros. Pero yo no quiero que eso pase. Ya lo sé, Muxé. Pero el destino es muy fuerte. Luchar contra él y vencerlo no es tarea fácil. Ya ves a tu madre. Sigue sufriendo las consecuencias de esa misma marca en la mano. ¿Tú sabías de lo que pasó? Yavanka no me ha dicho nada, pero yo lo sé, Salomé. Algo pasó entre Rafael Domínguez y tu madre cuando eran jóvenes. Y esto que está pasando ahora es la consecuencia de esa relación prohibida y equivocada. Por eso tú no debes permitir que la desgracia te persiga, Muxé. Y aunque te duela, tienes que romper todo vínculo con ese gallo. Sí. ¿Y ahora qué hago? Dime. Luchar contra el destino de frente. Ajá. Tienes que quemar esta cinta y repetirte a ti misma y al destino que eres una gitana. Yavanka, por favor, no te pongas así. Me partes el corazón. Eso es lo que me ha tocado en la vida. Destruir los pocos corazones que se han abierto en mí. Primero con tu hermano. Luego con Puba, que por mucho que me quiso, jamás consiguió mi corazón. Y ahora contigo, Juan. Demasiadas confusiones, Yavanka. Tú no te mereces esto. Y eso es lo que yo sería para ti. Otra confusión más. Además del error de querer un gallo. Eso no me asusta. En mi mano siempre ha estado escrito mi destino. En una época luché por que se cumpliera y fui infeliz. En otra época, mucho más larga, traté de evitar que se cumpliera. Y también fui infeliz como mujer. Y ahora regresa ese sentimiento de poder ser feliz como mujer con un hombre no gitano. Yo no solo soy un gallo, Yavanka. Soy un cura. Ese es mi problema. Y si no lo fueras, si no fueras un cura, ¿qué harías con todo esto? Si esas rejas que son más fuertes que estas no existieran, ¿qué harías con todo esto que estamos sintiendo? ¿Qué harías, Juan? No es nada fácil contestar esa pregunta, Yavanka. Es como si yo te preguntara, ¿qué harías tú si no fueras gitana? Yo nací gitana. Tú no naciste cura. Pero lo soy. Y es lo que decidí para mi vida en votos perpetuos. Perdóname, Juan. No sé ni por qué te pregunto eso. Si ni siquiera yo soy capaz de defender lo que siento contigo. Porque de mi parte también es algo imposible. Fue un error quedarme esta noche aquí. Debí darme cuenta y evitarlo, lo siento. Ni siquiera debí salir de mal arriba. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por olvidar lo que pasó aquí. ¿Y qué? ¿Y pensar que fue solo uno más de mis sueños? Sí. Y yo igual. Eso sería muy sencillo, Yavanka. Si yo no hubiera sentido... algo tan fuerte cuando... cuando mis labios tocaron los tuyos. ¿Eh? ¿Qué sentiste? Es que los sueños no le llegan a la mitad de lo que significa un... un beso tuyo, Yavanka. Eso... es lo más bonito que me han dicho en la vida. ¿A dónde vas, Juan? A la sala de afuera. Voy a terminar de pasar la noche ahí. Es lo mejor. Yo también, Juan. yo también acabo de comprender lo que es... un beso tuyo. Franco, tú lo que querías era aprovecharte de mí. Porque estábamos solos en el campamento y me diste a beber y a beber vino. Ya te dije que pensé que eso era lo que querías. No. No, yo lo que quería era pasarla bien bailando y cantando un rato porque la fiesta de los galles estaba muy aburrida. Pero de eso, a querer conocerte mejor antes del día de nuestra boda, hay una gran diferencia, Franco. Porque eso era lo que querías. Deshonrarme antes de que nos casáramos. Está bien, está bien, Sachenka. Está bien. Lo hice mal. Entendí mal. Pero eso no contesta a mi pregunta. ¿Cuál pregunta, Branco, por favor? ¿Por qué hablabas conmigo deseando que yo fuera Jonas? Ay, estás loco, Branco. Lo que pasa es que tú también estabas borracho y seguramente escuchaste mal. Escuché perfectamente. Mira, Branco. Después de lo que hiciste, no tienes ningún derecho a reclamarme nada. Así es que yo creo que lo mejor es que no te me acerques hasta el día de nuestra boda. Con permiso. Gracias. 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 ¿Qué te pasa, Yovanka? ¿Eres dos personas a la vez o es que ni siquiera puedes ser como realmente quisieras? A lo mejor fue una coincidencia que estás cinta a llegar hasta aquí. Las coincidencias no existen, Salomé. Esto es una señal, un aviso de que algo muy malo nos puede pasar. Por eso es tan importante que el compromiso se haga mañana. Pero ¿y mi madre? Ella tiene que estar aquí, mamá Pasca. ¿Cómo lo vamos a celebrar sin ella? Una nube muy negra está sobre nosotros, Salomé. Tenemos que actuar rápido. Yo estoy segura de que Yovanka estará de acuerdo conmigo. Quiera, Santa Sara, que esta triple alianza aleje el infortunio de nosotros. Anda, Salomé. Quema esta cinta. Pero hay algo que tienes que recordar. Tienes que quemarla tú. Con fuerza y con decisión. Si no, no servirá para nada. Fuerza y decisión en tu corazón. ¿Qué pasó, padre? Pensé que se iba a quedar toda la noche con la gitana Yovanka. Pues sí, pero ella ya está más calmada y ya se durmió. ¿Se va a ir entonces? Es un poco tarde para regresar a Malarribo, ¿no cree? Le prometí a los gitanos y a Baña que me iba a quedar con ella toda la noche a cuidarla. Así que eso es lo que voy a hacer. La verdad es que me sorprende su capacidad de entrega por los demás. Es admirable. Pero bueno, eso me imagino que lo da la fe. Pues sí, hijo. Eso es lo más importante en esta vida. La entrega por los demás. Mira nada más. Qué bien te acuerdas de este lugar. Estoy seguro que no has olvidado un solo detalle de la última vez que estuvimos aquí. No hay día que pase que no maldiga este lugar. El haberte conocido. Y haber confiado en ti. No exageres. Estoy seguro que tú también ansiabas volver aquí para repetir lo que pasó esa vez. Estás loco, Rodrigo. Entre tú y yo no va a pasar nada. Ya no. Ah, ¿no? Y entonces, ¿a qué viniste? ¿Y esto? Es para que nos dejes en paz a mi esposo y a mí. Es de oro puro. Sí. Llévatela. Pero no me vuelvas a buscar nunca. Tampoco crees que vales, muñeca. ¿Qué te pasa, Sebastián? Todavía no has tirado esa cosa. Qué asco. En tu lugar lo habré tirado ya. Dámela. Si quieres, yo la rompo por ti. ¿Qué haces? Rómpela tú, entonces. Ya deshazte de eso, por favor. ¿Cómo que rómpela? ¿Cómo que deshazte de eso? ¿Qué te pasa? No entiendo cómo ese nombre tiene tanto poder sobre ti. Más después de todo lo que ha pasado ahora. Estuvo a punto de morir tu padre por culpa de los gitanos. Si tú estás rindiéndole culto con ese trapo, con tal de conservar su nombre. Eres... Eres increíblemente ingenuo, Sebastián. Pues sí. A lo mejor soy ingenuo. Pero tú no sabes lo que simbolizan este tipo de cosas para mí. Ni mucho menos puedes saber lo que yo siento aquí en mi corazón. Así que te pido que no te metas en lo que no conoces. Perdóname, no te quise ofender. Solo quiero evitar que te obsesiones con esas tonterías del destino. Yo pensé que tú varas... No, pensaste mal. Muy mal. Buenas noches. Rodeada de nosotros, Salomé tiene que quemar ella misma este augurio de malos designios. Tira esa cinta al fuego, Salomé. Purifica con sus llamas el dolor que ese nombre ha traído a tu corazón. Sácalo de ti para alejar los malos designios. ¿Qué es eso? Entonces este es el secreto que se traían entre ustedes, ¿no? La señal de la que todo el campamento está hablando. Devuélvesela, Jonás. Por tu bien, devuélvesela. Pues ahí está tu cinta y tu señal del destino. ¡No, Jonás! ¿Tú crees que con una pulserita se me van a quitar las ganas que te traigo, Milenka? Suéltame, Rodejo. ¿A dónde vas? ¿Eh? Tú fuiste... Ajá. Tú fuiste el que intentó violarme. Te reconozco por tu olor a cerdo. Para que veas de lo que soy capaz por ti. ¿Pero a poco no es mejor así como ahorita? Por tu propia voluntad. ¡Dardo! ¿A dónde crees que vas? ¡No, puta! ¡No, puta! ¡Pasca! ¿Has visto a Milenka? Hace rato que no la veo, patriarca. Seguramente está con Vinca en su carpa. Descansa. Tú también. Me las vas a apagar todas. Por favor, Rodrigo, ya suéltame, déjame. Por las buenas o por las malas, pero hoy vas a ser mía. Te doy todo lo que quieras, oro, joyas, lo que quieras. ¿Qué quieres? Por favor, déjame. ¡Milenka! Ni se te ocurra gritar porque tu maridito se muere. Sabes que no me voy a tentar el corazón. Mañana por la mañana te espero con las joyas que dices. Si no quieres que la tribu se entere que fuiste mía antes de casarte con el patriarca. No, por favor, Rodrigo. ¡Milenka! ¡Milenka! Nadie se puede enterar. Entonces paga por tu secreto. Te espero mañana en mi casa, cerca de mí. Mi amor. ¡Mamá! ¡Mamá! Ni por el balazo, ¿entiende? Pero yo no sé qué tiene mi hijo en la cabeza que todavía sigue pensando que la tal Jovan que es inocente. Tómese su té, tía. Eso la va a tranquilizar un poco. Y luego Sebastián. ¿Cómo fue ese maldito cohete acá justo a sus pies? Fue una casualidad, tía. Solo una terrible e inoportuna casualidad. Esto ya va más allá de las casualidades. Tía, no me diga que usted cree en esos cuentos del destino. A estas alturas ya no sé qué creer. Ni si creer o no. Esas dos mujeres están empeñadas en acabar con mi familia. Por más que intento, no logro impedirlo. Eso es lo único que me queda claro. Cada vez me convenzo más de que la única solución es que esos gitanos se larguen de una vez por todas de este pueblo. Solo así dejarán de influir en la vida de los Domínguez. Yo pensé lo mismo cuando Rafael se enredó con la gitana hace 20 años. Y me equivoqué. Esas, aunque las encerráramos en una cueva, seguirían destruyendo a mi familia. La única manera en que me sentiría salvo sería viendo las muertes. Bueno, bueno, señora, es una cuestión muy pocuñoña. ¿Te los gallé? Sí, sí. Te extrañas, se siente en la casa sin madre. Se los dije, Shavitza. Pero ustedes insistieron en venir a dormir acá. Es nuestra casa, mamá Pasca. Y pase lo que pase, pues... Como dice nuestra madre, es el centro de nuestra vida. Nuestro hogar. Espero que también defiendas esos valores cuando nos casemos, Salomé. Ay, ya, Jonás. Tú levanta tu ley, Franco. Sí, mamá. Ya es tarde, es mejor que se vayan. Las Marías tienen que dormir y ustedes también. Vamos. Yo me pregunto si todo esto no estará planeado para no quedarse a dormir en el campamento. Y salirte por ahí a buscar algo que se te perdió. Oiganme, no hables así. No será la primera vez. Y como el destino cayó del cielo como una llamada sagrada, pues, ¿quién sabe? Mi madre está presa por culpa de los Jallé. Y uno de los que insistió para que la encerraran fue Sebastián. Así que no te preocupes, Jonás. Espero que así sea. Sandra. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rafael. Bien, ¿y tú? Pues, como me ves, te he echado una pelota. Pero, siéntate, ¿quieres tomar algo? Te invito una cerveza, un tequillo. Bueno. Camila. Sí, patrón. ¿Te pido una cerveza y un caballito, por favor? Sí. Gracias. Oí que tu enamorada te dio un tiro. No, no, Sandra. Fue un accidente, fue algo que pasó. Un descuido, nada más. Y la sigues defendiendo, no puedo creerlo. Sandra, aunque tú no lo creas, yo sigo pensando que lleva casi un sentido. Ya sé que todo el mundo piensa que es una mujer amarga y vengativa, pero yo la conozco bien y sé que tiene un corazón tan grande que sería incapaz de hacerle daño a nadie. ¿De verdad la quieres, no? Tanto que estoy dispuesto a hacer lo que sea por recuperar su amor. Bueno, por lo menos me da gusto que tú tengas a alguien por quien luchar. ¿Y tú? El otro día no llegaste a tu casa. Supongo que estarías con algo, ¿no? Ya no importa. Sandra. Confía en mí, ¿quién es? Es uno de esos amores imposibles, Rafael. Así como el tuyo con la gitana. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? La única diferencia es que el mío duró demasiado poco. Gracias, Camila. ¿Cerveza? Bueno, gitanos, vámonos a descansar. Que mañana tiene que ser un gran día para todos. Mañana vamos a estar prometidos. Franco. Yovanka está en la cárcel y... Con ella ahí dudo mucho que se realice la ceremonia de petición, hermano. Sería una falta de respeto para nuestras leyes cancelarlo. Así que... Para la petición es más que suficiente con que estén el patriarca y nuestros padres. Jonás. Yovanka es la madre de las tres Marías. Es una gitana importante. ¿Sabes qué, Mirko? Ya me tiene un poco harto y cansado, Yovanka. Esa mujer se fue deshonrando a mi padre y a toda la trívida. Y todavía tenemos que llamarla a una gitana importante. Por favor, Mirko, no digas idioteces. Bueno, 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 muchachos. Yo aquí me despido. Me voy a mi cuarto a la pensión, ¿eh? Que descansen... Por la sofrita, ¿eh? Sal, sal. Ay, tan linda. Ya, estuvo con esta. Ya es la... Y van a pagar, ¿eh? Nada de que esto es gratis. Vamos, sí. Nada de que a la cuenta. Sí, a la cuenta. Ay, estos nunca se van a ir. Ya es muy tarde. ¿Por qué no cierran? En 15 minutos, Camila. Hay que aprovechar. Ahorita todo el mundo quiere festejar. Ándale. Mira, gracias, amoritas, por haber aumentado mis ventas de esta noche. Salón, hija. En 15 minutos se cierra la barra, ¿eh? Sí, sí, sí. El que quiera más, que pida oro, que calle para siempre. Una es por oro. Tres y la de la casa. Una de la casa. Ay, San Juditas, no me vayas a fallar, por favor. Que no esté embarazada, ¿eh? Te lo pido de todo corazón, San Juditas, ¿eh? Yo sé que tú. Pues me tienes intrigadísimo con eso de tu amor prohibido. Sandra, no me vayas a salir con que tienes una aventura con un hombre casado o algo así. ¿Aventura? Esa palabra siempre me ha parecido tan patética. Perdóname, Sandra, no quise ofender. No, no te preocupes, no me ofendes, Rafael. Al final de cuentas, eso fue una aventura. Así de emocionante, así de pasional y así de corta. Mirko, ¿cómo estás? Rafael, ¿conoces a Mirko? Él es uno de mis alumnos en la escuela. Sí, sí, ya lo conozco. ¿Qué tal, Mirko? ¿Cómo estás? Si vieras qué inteligente es este joven, Rafael. Es tan inteligente que es capaz de convencerte de que la luna es de queso y las carpas gitanas son un verdadero palacio. ¿Verdad, Mirko? Sí. Sandra, no me digas que tu aventura fue como se agitaba. ¿Cómo crees, Rafael? Claro que no. Es muy lindo, nada más. ¿Cómo crees? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y por qué tiene que pasarme algo malo a mí? Tranquila Tranquila Me llamo Sebastián Sebastián Domínguez Y soy el hombre que está enamorado de ti No sé qué significa esto Lo que sí sé es que voy a estar enamorado Toda mi vida, mi amor Toda mi vida No sé qué significa esto ¡Ilenka! ¡Ilenka! ¿Sí? ¿A dónde vas tan temprano? Al pueblo. ¿A qué? Le voy a dejar un poco de pan a Josefa y a su marido para agradecerles todas sus atenciones. Es una idea magnífica. Dame un par de minutos y te acompaño. No, no es necesario. Mejor tú ve a ver a tu hija. Bueno, entonces que alguien más te acompañe. No, es que no es necesario. Voy y vuelvo rapidísimo. Nos vemos al rato. Adiós. ¡Ándale, hijo! Acompáñanos a la misa. No, mamá, mejor vayan ustedes. Yo me quiero quedar a descansar. No me siento muy bien. ¿Pues qué tienes? Nada, el desvelón de anoche, nada más. Y hablando de eso, ¿dónde te mentiste que no te vi en toda la noche? Estaba con unos amigos tomando unos tequilas. Pues vas a tener que dejar de hacer eso, Rodrigo. Ahora que la pesquera vuelva a funcionar, más vale que te comportes como debes para conservar tu trabajo. Hasta crees que nos van a regresar el trabajo a ti y a mí. El patrón Sebastián me prometió... El patrón Sebastián es un imbécil, igual que patroncito Rafael, que solo está nada más de hablador para que no le metan un balazo en la cabeza y cobren la lana de la gitana. No hables así, mi hijo. Mamá, mejor vayan ustedes a la misa y yo los alcanzo después. ¿Cómo me llegó esto hasta aquí? Juan. Juan. ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues, un rato. Pasaste toda la noche cuidándome. Cuidándote y... y pensando en lo que tengo que sacrificar para... para poder ser coherente conmigo mismo y con la vida que quiero llevar. Yo soy ese sacrificio. Pues sí, Ivanka, eres tú y también una parte muy importante de mí. Pues entonces ya hay otra cosa más que tengo que agradecerte. ¿Agradecerme? que me hayas recordado que no se renuncia jamás a lo que uno es. Ni por un beso, ni por un sueño. Ni siquiera por un amor, Juan. Y esa es la ley. Buen día, Mugisheye. ¿Qué es eso? Es la cinta con mi nombre. Te vas a casar con Jonás y el mal destino dejará de acosarte. No me gusta que hables así, Ivanka. Así como yo solamente estoy asumiendo lo mismo que tú. Soy gitana. Y no hay sentimiento que pueda cambiar eso. Otra vez me dejé arrastrar por las trampas del corazón. Cuando sé muy bien que para mí está prohibido. ¿Estás hablando con esa amargura que sabes que no me gusta? No, Juan. Estoy hablando con la verdad. ¿O crees que tus ataduras como sacerdote son las únicas dignas de respeto? No, no, claro que no. Pero es algo muy distinto, Ivanka. Para ti sí existe el amor al lado de alguien. Estoy seguro de que algún día lo vas a encontrar. No. Y por favor no me trates con compasión, porque no creo merecerlo. Hablas de sacrificio. Pues está bien. Que así sea. Volvamos a hacer eso de lo que nos olvidamos por un momento. Una gitana. Y un sacerdote. Perdóname, Ivanka. Daría lo que fuera porque el tiempo retrocediera y poder evitar lo que sucedió. Lo imperdonable. Lo que quisieras borrar como fuera de tu vida. Sí, Ivanka. Pues bórralo. Y deja de atormentarte. No pudimos evitarlo. No debes reclamarte nada, Juan. Fui yo la que cometió el error de besarte. El error de besarte. ¿De qué estás hablando, Ivanka? ¿Hasta dónde ha llegado todo esto, Juan? ¿Simón? ¿Josefa? Tenía el presentimiento de que no me ibas a fallar. Hasta llegaste antes. Y te pusiste muy guapa. ¿Cómo sigue tu mamá? Le traje este pan para agradecerle. Uy, qué lástima no está. Se fue a misa con mi papá. Y después van a Puerto Santo. Y se van a tardar porque van al doctor. Ahí deja tu pan. Cuando venga mi mamá en la tarde se lo voy. Ahora sí tenemos toda la mañana para nosotros solitos. Sin que el imbécil de tu marido venga a interrumpirnos. Pero, ¿qué está pasando aquí, Juan? ¿Por qué no ninguno de los dos habla? Porque no hay nada de qué hablar. Tú le estabas diciendo a Juan que lo besaste. Uno de los dos me tiene que explicar que... Olvida eso, Rafael, por favor. Lo que escuchaste no tiene ninguna importancia. Pero qué liberal te has vuelto, Juan. Ahora resulta que un sacerdote besándose con una de sus feligresas no tiene ninguna importancia. Ya estuvo bien. Ni Juan ni yo tenemos por qué darte ninguna explicación. Te he dicho mil veces que entre tú y yo no hay nada. ¡Así lo hay, Jovanca! Rafael, esta discusión no tiene ningún sentido. La besaste, Juan. Te olvidaste de que soy tu hermano, de que eres sacerdote. Tú sabías perfectamente que Jovanca ha sido la mujer que más he amado en mi vida. Y todo eso te valió un pito. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Juan? Acércate. ¿Y eso? Te dije que te daría lo que quisieras. Tal de que nos dejaras a mi marido de la niña en paz. ¿Con esto te compró el vegestorio de tu marido? Son de mi abuela. Quédatelas todas. No, no, si el oro está bien. Pero ahora, ¿por qué no te quitas tu vestidito? A ver si me convences. Y yo de imbécil pensando que podía confiar en mi hermano. Rafael, por favor, cálmate. Esto fue exactamente lo que me dijiste hace unos días cuando te reclamé lo que estaba pasando entre ustedes. Y lo negaste todo, Juan. Hasta me ofendiste diciendo que eran mis cielos enfermizos los que estaban provocando... ¡Basta, Rafael! Déjalo en paz. Jovanca, por favor, deja que Rafael y yo aclaremos esto aparte. Tú no tienes nada que aclarar. Tu hermano no ha faltado a ninguno de sus principios. Fui yo quien lo besó. Jovanca, no... No, Juan. Si a Rafael le atormenta tanto saber, pues que sepa. Juan estaba rezando por mí y se quedó dormido afuera de la celda. Yo me acerqué para despertarlo, pero en vez de eso, lo besé. Por agradecimiento, por error, por lo que tú quieras. Pero lo hice. No voy a permitir que me vuelvas a tocar nunca. ¿Y entonces a qué viniste? Ya te dije. Para que ya me dejes en paz. No me digas. Si tú también te mueres de ganas de que te vuelva a tomar un hombre como yo. Me pregunto si con el viejo que tienes de marido te la pasas tan bien como la pasaste conmigo. ¿Te acuerdas? Hola, Camila. ¿Cómo estás? Magdalena, qué bueno que llegaste. Ay, ¿pero qué tienes, Camila? ¿Por qué traes esa cara? Yo acabo de regresar de Puerto Santo y ya tengo los resultados. ¿Y? No sé, tengo mucho miedo de abrirlos. Ay, Camila. Cálmate. Acuérdate que no estás sola. Yo estoy aquí contigo. Ándale. Pues ábrelo de una vez. Que tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Ábrelo. Me encanta cuando te pones así. Si intentas hacer algo más... No sé. No sé. No sé. Te mato. Cómo me gusta que te pongas rejeja. Maldito seas, Gallo. ¿Eh? ¿Qué es eso por las buenas? ¡No te vayas! ¡Que me encantas! ¡Venga! ¡Los hijos! ¡Estoy en el culo! ¡Hombre, pero qué conmovedor! Un beso de agradecimiento y un cura que no puede rechazarlo. ¡Basta, Rafael! Ya te dije que fui yo la que tuve el impulso de besarlo. Y nada más. ¿Sí? ¿Tú crees que yo me voy a comprar ese cuento? Y tú, Juan, eres un cobarde. Porque así como fuiste hombre para besarla, deberías de ser hombre para no esconderle detrás de sus faldas. Tienes razón, Rafael. Y no pienso esconderme detrás de nada. Voy a asumir mi responsabilidad. Yo respondí a ese beso también. Juan, debería olvidarme de quién eres y romperte el alma que a mí y a mí mismo. ¡Suéltalo, Rafael, por Dios! Eres el hombre más hipócrita del mundo, Juan. Traicionaste a tu religión, traicionaste a tu hermano. Contéstame esto, Juan. Tus superiores saben de casualidad que en tus ratos libres te dedicas a seducir a tus peligresas. ¡Suéltalo, Rafael! Nada de lo que estás diciendo es verdad. Tu hermano no ha traicionado a nadie. Lo único que te puedo decir es que no se volverá a repetir, Rafael. Por supuesto que no se va a repetir. Porque Juan no va a permitirlo, ni yo tampoco. Igual que no voy a permitir que ningún otro gallo se acerque a mí. Traté de pasar por encima de todos y de todo para demostrarte cuánto te amo, Yorca. Todo mi pueblo piensa que soy un loco patético porque amo a la mujer que lo único que desea de mí es mi muerte. Esa no tiene ningún valor para ti. Como amante intermedido, el mar bebió sediento de tus lágrimas. Y si volvió salado, va a dejar lo dulce en tu mirada. La agonía de mis madrugadas, negarme así tus labios es morir. Soy tu pecado y tú eres mi sustento Y escrito estaba que eras para mí Porque el amar y el dolor son los dos manos de una cruz Márcala en mi mano Porque el amar es un intruso entrometido entre tú y yo ¡Ay, quitana mía! Báilame esta cumbia galle Báilame esta romba quitana Báilame esta cumbia guitana Báilame esta cumbia galle Báilame esta romba quitana Báilame esta romba apologize Gracias por ver el video.